De regreso con la información amigos televidentes, para contarles que con el apoyo de la empresa privada, en un sector de Guayaquil, sus moradores se han convertido en emprendedores. Muchos han logrado cambiar sus vidas e incluso salvar de las drogas a sus hijos. Gloria Palma es parte del proyecto Pascuales Prospera. Ella vive en ese sector, en la cooperativa San Francisco I en el norte de Guayaquil, y se dedica a ayudar a padres que tienen hijos con problemas de consumo de drogas. A veces han llegado padres a encadenar a sus hijos, digo no, ¿para qué eso? No, hay que ayudarlos psicológicamente. Mi hijo, levántate, toma, vamos adelante, vamos a poder, vamos a salir adelante. Y un beso y un abrazo, que saben que tú estás al lado de ellos, que tú los estás apoyando, que no importa lo que pasó, pero que tú estás ahí. Gloria me cuenta que en estas familias ella ve un cambio. ¿Cuál es el que más ha avanzado en salir del problema? ¿En cuál ha avanzado? Mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Qué problema tenía tu hijo? En este consumo. ¿Cómo está él ahora? Bien, está gordo, tengo el niño que tenía antes, y yo le digo, yo quiero que seas un militar, sueño con un hijo militar. Y mi mamá dice, no, que no me gusta, le digo, es que tú vas a ser militar, es que yo sé que tú vas a ser militar. Y se me ríen. Hace un año y medio, Cervecería Nacional, empresa privada, que es vecina de esta comunidad, decidió ingresar con su proyecto de desarrollo sostenible Pascuales Prospera. En realidad nosotros hicimos un diagnóstico integral, un diagnóstico integral que reveló necesidades económicas, necesidades de apoyar el emprendimiento, necesidades de salud, necesidades también de algún tema de problemas sociales. Y con este enfoque Cervecería Nacional diseñó un trabajo conjunto para sacar adelante a la comunidad de San Francisco. Y lo hacen a través de cursos de motivación, emprendimiento, liderazgo y solución de conflictos. Por eso hay más de una historia que contar, como la de María Lucas, que decidió retomar sus estudios primarios pese a tener 32 años de edad. Y estoy muy contenta y voy a terminar, hasta terminar mi bachillerato y seguir estudiando en la universidad. ¿Qué bachilleros en la universidad? Psicología. Y ella es Alexandra Bajaña, se convirtió en experta en ventas. Yo hago manualidades, bocaditos y también manejo lo que es una escuela de fútbol. El proyecto Pascuales Prospera, que se desarrolla en tres comunidades, ha capacitado al momento a 104 personas. De esas, 15 han sido seleccionadas para convertirse en los líderes comunitarios. Es decir, personas que van a enseñar a los demás lo que han aprendido. Y allá empezamos a ver líderes que tienen habilidades de comunicación, habilidades de tomar una iniciativa y sacarla adelante en conjunto. Es la recuperación de la sociedad, del hombre, de la mujer, de los jóvenes, niños, de la familia, de aquellos que decidieron ser diferentes y aprovechar esta oportunidad de vida. Henry Avelino, Gama Noticias.